Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos me has arrancado Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado Yo no quiero que nadie se imagine como es de amarga y horda mi eterna soledad Pasan las noches y el minutero muere la pesadilla de su lento tic-tac En la doliente sombra de su cuarto le esperar sus pasos que quizás lo volverán A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a enterar Pero no hay nadie y ella no viene es un fantasma que crea mi ilusión Y que al desvanecer se va dejando su visión cenizas en mi corazón En la platea de espera del reloj las horas que agonizan se niegan a pasar Hay un desfile de extrañas figuras que me contemplan con burlo de mirar Es una caravana interminable que se hunde en el olvido por su hueca espeteral Se va con ella tu boca que era mía solo me queda la angustia de mi mar En la doliente sombra de su cuarto le esperar sus pasos que quizás lo volverán A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a enterar Pero no hay nadie y ella no viene es un fantasma que crea mi ilusión Y que al desvanecer se va dejando su visión cenizas en mi corazón